Música Bajo el lema la detección precoz mejora la calidad de vida se presenta la octava campaña de prevención de la osteoporosis una campaña llevada a cabo por la Concejalía de Salud Pública marcada dentro del programa Ciudades Saludables tiene como objetivo concienciar, prevenir y detectar tanto la osteoporosis como la osteopeña fase previa a la enfermedad y así dar soluciones a una enfermedad que afecta a unos 3 millones de personas Manuel Fernández, Concejal de Salud Pública, explica las actividades que se van a llevar a cabo La campaña se va a realizar desde el día 6 al 9 de noviembre en horario de mañana y tarde de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 durante la cual toda la persona que lo desee podrá realizarse una densitometría que es una prueba que mide la calidad de los huesos, nuestra masa ósea y que permite comprobar la existencia de esa patología de la osteoporosis Este año se va a realizar la prueba en diferentes ubicaciones concretamente el martes día 6 las pruebas se llevarán a cabo en el centro de día Victoria Martos de la calle Zújar en frente del colegio de la Cruz del Río y del 7 al 9 se realizarán en el centro educativo municipal Jesús García Trujillo en el camino de Magacela Estas pruebas son indoloras, perdón, totalmente gratuitas y bueno, pues van dirigidas principalmente a mujeres y varones mayores de 45 años No obstante, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología pues me recomienda someterse a estas pruebas a una serie de colectivos voy a citarlos un poco más exactivamente porque yo creo que es importante que todos sepamos si estamos incluidos y si nos vemos afectados y estamos entre esos colectivos que es más importante someterse Cito a las mujeres postmenopáusicas, candidatas a tratamiento hormonal sustitutivo pacientes en los que exista sospecha de fractura o aplastamiento vertebral practicarles una radiografía convencional los pacientes que estén tomando un tratamiento prolongado con corticoides los afectados por hiperparatiroidismo primario asintomático y todas aquellas personas diagnosticadas de osteoporosis dan la instauración de tratamiento esos colectivos pues obviamente son a los que van más destinados estas pruebas, estas densitometrías pero en cualquier caso siempre es recomendable que se hagan pues a las personas que están en mayor riesgo también de padecerlo que cito también son mujeres mayores de 65 y hombres mayores de 70 mujeres menores de 65 y hombres entre 50 y 70 que presentan factores de riesgo como son pues fracturas en cualquier persona de más de 50 años artritis reumatoide, enfermedad renal crónica trastornos alimentarios permenopáusicas con deficiencias estrogénicas menopausia precoz antecedentes de tratamiento hormonal por cáncer de próstata o mama pérdida significativa de estatura el colectivo de los fumadores antecedentes familiares de osteoporosis como decíamos antes, tratamiento con corticoides y consumo de tres o más bebidas alcohólicas al día en la mayoría de los días decir que estos resultados se entregarán en mano a cada uno de los asistentes a las pruebas, claro y para completar la campaña e informar a la población el miércoles día 7 en el centro de la semana el doctor Julián Ortega Redondo que es conocido médico especialista en enfermedades óseas impaterrá una charla en el Palacio Consistorial de la Jabonera bajo el título Osteoporosis y Enfermedades Óseas que repito será el miércoles día 7 en la Jabonera a las 8 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!